Lleva en el Campeonato Mundial La Mujer 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 Es mejor seguir Para no pelear mejor tu forma de pensar Están levantando y intentando controlar Tus malditos celos que no van a caso Ya no pensé en el y ya no me caso Es mejor seguir A mi no me gusta que me quieran imponer Y no me prometas que te vas a componer La Mujer 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 La Mujer